Hoy siempre repudiamos la violencia contra las mujeres para que dejen de ser ciudadanas de segunda y participen de forma igualitaria en la sociedad. Así comenzaba el manifiesto pronunciado contra la violencia de género ante la estatua de San Roque en Calamocha. La Asociación de Mujeres y el Área de Psicología de la Comarca del Giloca reivindican un 25 de noviembre más la lucha contra esta lacra poniendo un lazo morado a todos los vecinos e incluso al bailador de la Plaza del Peirón. En el manifiesto que han leído pretendían concienciar a los ciudadanos sobre este problema. Instaban a las instituciones a rechazar todo tipo de discriminación contra las mujeres y recordaban a quienes sufren maltrato que no están solas para afrontar la situación. Pues siempre recordar a las víctimas que están en este problema de violencia y siempre ayudar en lo que se pueda, saber que hay una salida y que pueden contar con las demás. Pues sobre todo que acaben con el silencio, que entre todos acabemos con el silencio y a ver si erradicamos la violencia de género en cuanto a víctimas mortales y bueno, seguimos desde las instituciones trabajando en todo lo que sea sensibilización y prevención y luego aparte pues la atención por supuesto hacia la víctima y sobre todo hacia sus hijos. Una relación saludable es aquella basada en la confianza y el respeto mutuo y esta es una máxima que recuerdan los folletos distribuidos bajo el lema Hay salida a la violencia de género. No solo los afectados directamente, cualquier persona puede ayudar a combatirla llamando a teléfonos como el 900, 504, 405 o el 016 o utilizando la aplicación para móviles denominada Libres para saber cómo actuar ante el maltrato. El silencio, tanto de quienes lo sufren como de su entorno, solo contribuye a perpetuar este problema. Porque eres poderosa y cualquier voz que te diga lo contrario es la voz del enemigo. La próxima vez que la escuches tú dirás No, merezco respeto, soy merecedora de amor y afecto. No estás sola, porque todas contamos contigo. Y acabo.